Hola, ¿sientes miedo? ¿pánico? ¿te preocupa algo? Hoy te voy a hablar de este de aquí, de lo que hay aquí dentro, del cerebro. Esto de aquí, bueno, más o menos, algo parecido a esto. Una estructura que tiene unos 86.000 millones de neuronas. Repito otra vez, 86.000 millones de neuronas. Las neuronas son las células que conforman todo el sistema nervioso. Pero lo importante no son estos miles de millones de neuronas, sino las conexiones que hacen entre ellas, que son aún muchísimo más. Piensa que se ha calculado que todas las conexiones que hacen las neuronas entre sí, el número de conexiones es superior al número de estrellas del universo conocido. O sea, tienes el universo en tu interior. Así. Entonces, este cerebro, ¿cómo está conformado? Más o menos, a grandes rasgos. En tres grandes partes. El más interno es el cerebro reptiliano. El que tenemos justo en medio sería el que denominamos límbico. Y el más externo sería el neocórtex o corteza cerebral. ¿Sí? Este, el reptiliano, es el más instintivo. El que nos da el instinto de conservación. De, ¡uy! ¡Qué miedo! ¡Me voy a proteger! ¡Uy! ¡Que viene el lobo! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Me defiendo! Pero es muy instintivo. ¡Tengo hambre! ¡Voy a comer! ¡Oh! ¡Una hembra! ¡Un macho! ¡A por él! ¡A por ella! ¡Es! ¡Ugh! ¡No! ¡Instintivo! ¿No? Pero, con los años, porque este es el más básico, es lo que tenían los animales cuando aparecieron los primeros animales en la Tierra. Los reptiles, por ejemplo, por eso se llama reptilianos, se llama reptiliano, pues actúan así, ¿no? Pero cuando un ser evoluciona un poco más, entonces ya aparece el cerebro límbico. Este que está justo aquí en medio. Y este cerebro límbico ya es un cerebro en el que se mezclan las emociones. Es un cerebro muy reactivo en relación a lo que yo siento, al miedo, a la alegría, a la rabia, a la pena, a la preocupación excesiva. Y todo eso va a afectar también, después, a estas interconexiones de estos 86.000 millones de neuronas. Y además, este cerebro, el límbico, el emocional, también se encarga de proteger el ego. ¿Qué es el ego? Aquello que me conforma mi personalidad. Una personalidad que se generó los primeros seis años de mi vida. Y si a mí, en mi casa, me enseñaron que todo daba miedo, que había que tener cuidado, ¿no? Hay casas que a veces, cuidado, esto, cuidado lo otro, ¿no? Pues tus emociones están todo el rato diciéndote, cuidado, cuidado, ¿no? Y tu ego te dice, cuidado. Eso ya te encoge. Pero después, si vamos un paso más allá, y hablamos del neocórtex, del neocórtex cerebral, este es el cerebro más evolucionado, y es el que nos permite una actividad más creativa. Por eso, para liberarnos de toda esta parte más instintiva y más emocional, la mejor manera es siendo creativos. Y la creatividad, no solo son personas importantísimas del mundo mundial que hacen grandes cosas y grandes creativos. No, 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 no. Ser creativo es hacer una comida, hacer un pastel, pero buscando ingredientes saludables. Eso ya es buscar la creatividad. Sí, me ha dicho el Dios de María que las harinas blancas no son buenas, ¿cómo lo puedes sustituir? Eso es ser creativo, por ejemplo. O escribir algo, o hacer figuras de plastilina. Sí, da igual. La creatividad es crear algo con tus manos, con tu pensamiento. Tú puedes estar tumbado en el sofá y ser creativo con tu mente. ¿No? Pues eso es lo que nos va a ayudar a liberarnos de ese miedo, de esa ansiedad, de ese ¡Ay, Dios mío, que no voy a salir de esta! Y eso después, en todo cuerpo humano, tiene consecuencias muy positivas si soy capaz de abrirme a esta creatividad. De hecho, por ejemplo, algo que funciona muy bien en relación al cerebro y la creatividad es la música. La música, en este libro, por ejemplo, que os recomiendo muchísimo, la música distrae de este señor Jordi Josette, que conozco y que además ha estudiado en neurociencias. Se explica muy bien en este libro qué efectos tan positivos tiene la música, tanto crearla como escucharla, sobre nuestro amigo el cerebro. Y también os recomiendo, por ejemplo, otro libro muy interesante que tiene tres o cuatro años. Mira, es del año 2000, en este caso, este año, este libro, es del año 2017, por decir en España en el 2017, ¿vale? Y es muy interesante porque habla también de toda la estructura cerebral si queréis profundizar un poquito más, ¿vale? Así que con esto os dejo que seáis creativos con vuestra mente y que eso os ayude a liberaros de estas emociones angustiantes de miedo y de ansiedad que a lo mejor, quizás, algunos de vosotros, algunos de vosotras podéis estar sintiendo en estos días de confinamiento general. Un beso.